...una piedra, ni un caracol estaba en lo alto, de la piedra. Y hacía mucho sol, mucho sol, y se derritió el caracol, de tanto sol como hacía, y cayó, y le quedó una patica a la araña. Y dice, araña, tan fuerte eres que ha caído y me ha quebrado mi patica. Caracol, ¿no? El caracol. No, la araña. La araña al caracol. Dice, caracol, tan fuerte eres que ha caído y me ha quebrado mi patica. Dice, más fuerte es el sol que a mí me derrite. Dice, flor, tan fuerte eres que derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte es el nulo que a mí me tapa. Nulo, tan fuerte eres que tapa el sol y el sol derrite el caracol y el caracol que ahí me derrite a mi patica. Dice, más fuerte es el aire que a mí me arrea. Aire tan fuerte eres que la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte es la tapia que a mí me tapa. Tapia tan fuerte eres que tapa el aire, el aire, el tapasol, el aire, la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte eres la rata que a mí me pisa. Este rato tan fuerte eres que pisa la tapia, tapa el aire, el aire, la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte eres el gato que a mí me come. Tapia tan fuerte eres que te come la rata, la rata, pisa la tapia, tapa el aire, el aire, el aire, la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte es el perro que a mí me muerde. El perro tan fuerte eres que le muerde al gato, el gato, se come la rata, la rata, pisa la tapia, la tapa, tapa el aire, la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte eres que le muerde al gato, el gato, el gato, se come la rata, la rata, pisa la tapia, la tapia, tapa el aire, la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte es el agua que a mí me muerde al gato, dice, más fuerte es el fuego que a mí me quema, el fuego tan fuerte eres que quema el paro, el paro le pega al perro, el perro le muerde al gato, el gato se come la rata, la rata pisa la tapia, la tapa el aire, el aire la rea nulo, nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica. Dice, más fuerte es el agua que a mí me quema, el agua tan fuerte eres, que apaga la lumbre, la lumbre quemar palo, el palo le pega al perro, el perro le muerde al gato, el gato pisa la tapia, la rata pisa la tapia, la tapia daba el aire, el aire la rea nulo, es que va a seguir para atrás. El nulo, tapa el sol y el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica, dice, más fuerte es la tierra que a mí me traga, pero mira cómo va con su tierra tan fuerte eres, que te traga el agua, el agua para la lumbre, el alumbre quemar palo, el palo le pega al perro, el perro le muerde al gato, el gato se come, pisa la tapia, la tapia tapa el aire, el aire la rea nulo, el nulo, tapa el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica, dice, más fuerte es el hombre que a mí me labra, ese hombre tan fuerte eres que labra la tierra, la tierra se traga el agua, el agua apaga la lumbre, el alumbre quemar palo, el palo le pega al perro, el perro le muerde al gato, el gato se come la rata, la rata pisa la tapia, la tapia tapa el aire la rea nulo, nulo, tapa el sol derrite el caracol y que quiero a mi patica, dice, más fuerte es Dios que a mí me cría, dice, Dios tan fuerte eres que cría al hombre, el hombre labra la tierra, la tierra se traga el agua, el agua apaga la lumbre, el alumbre quemar palo, el palo le pega al perro, el perro se come la rata, el gato se come la rata, la rata pisa la tapia, la tapia tapa el aire, el aire la rea nulo, nulo, tapa el sol derrite el caracol, y que quiero a mi patica, y eso ha terminado, más fuerte que el señor no hay nada, es que termina el asunto. Ese es muy bonito también, y esos quién te los ha enseñado, ¿a tu madre? ¿o quién? Yo qué sé, pues mi madre seguía, o yo qué sé, de dónde yo aprendí eso. Alguien te los contaría, ¿no? Por allí se contaban muchos cuentos. ¿Cuándo? La gente, pues no tenía otra diversión, no me imaginé. ¿En la lumbre, en la chimenea, cuando estabais en la... o cuando se contaban los cuentos? Pues ya ves tú, cuando se contaban, cuando tenía una miaja o así en las fiestas que nos juntábamos, cada uno decía lo que le parecía, y contaba lo que sabía.